Las algas hacen la fotosíntesis. Para saber si las algas realizan la fotosíntesis, necesitamos fabricar agua salada. Los materiales que vamos a utilizar son agua al grifo, sal para acuarios, balanza, cubo, varilla de agitación, cuchara y refractómetro. Mezclamos 35 gramos de sal por cada litro de agua hasta llenar el acuario. Para comprobar que la salinidad de nuestro agua es correcta, medimos su densidad con el refractómetro. Ahora vamos a demostrar que las algas realizan la fotosíntesis. Los materiales necesarios son un acuario con agua salada, una lámpara, un calentador, las algas, embudos de cristal, tubos de ensayo. Colocamos una lámpara conectada a un temporizador que dará 8 horas de luz al día a nuestras algas. Rellenamos el acuario con el agua salada e introducimos un calentador que mantendrá el agua a 25 grados. Los seres vivos que realizan la foto son un nuevo ensayo. Si las algas realizan la fotosíntesis, desprenderán oxígeno que podremos observar como pequeñas burbujas dentro de los embudos y que se acumularán en los tubos de ensayo. Observamos que han aparecido burbujas de oxígeno en los embudos, por lo que podemos decir que nuestra hipótesis es correcta. Las algas realizan la fotosíntesis. 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 Las algas realizan la fotosíntesis.